Encefalitis. Síntomas, causas y tratamiento. La encefalitis es una enfermedad que consiste en la inflamación del encéfalo. Se trata de una patología que suele estar causada por una infección vírica, aunque puede tener muchas otras causas. De hecho, la mayoría de las veces es una complicación de otras enfermedades infecciosas. Afortunadamente, la encefalitis es poco frecuente. En los últimos años se ha conseguido reducir notablemente su incidencia, gracias a la vacunación extendida y bajo calendarios oficiales. Aún así, la población más afectada son los niños. Se estima que se producen entre 5 y 10 casos por cada 100,000 niños. Por desgracia, la mayoría de ellos tienen lugar durante el primer año de vida. Es una situación complicada que pone en riesgo la vida de quien la padece. Tanto las causas como los síntomas pueden confundirse, y es primordial detectar la patología de forma precoz. Por ello, en este artículo te explicamos en qué consiste la encefalitis, sus causas, síntomas y tratamiento. ¿Qué causa la encefalitis? Como ya hemos mencionado, la encefalitis consiste en la inflamación del tejido cerebral. Es una patología que puede tener múltiples causas, aunque la gran mayoría de los casos se producen por un virus. No obstante, también puede tratarse de una infección bacteriana. Cuando la infección se produce directamente a nivel cerebral, se denomina encefalitis primaria. Sin embargo, se puede dar el caso de que la infección comience en otra parte del cuerpo y que, por migración, acabe afectando el cerebro. Es la encefalitis secundaria. En los niños, los virus directamente implicados son el virus de la rubéola, el sarampión y las paperas. Por fortuna, existen vacunas frente a estos agentes. Otras causas son Virus del herpes Tanto el herpes simple, como el Epstein-Barr o el de la varicela pueden causarlo. Virus de la rabia Que se suele transmitir por mordedura de animales Enterovirus Como el de la poliomielitis Meningitis bacteriana Que no se trata debidamente Parásitos Es importante destacar que la encefalitis en sí misma no es una enfermedad contagiosa. Lo que hay que tener en cuenta es la causa que la ha producido. También, como mencionábamos antes, puede ser resultado de otros procesos, como el cáncer. ¿Cuáles son sus síntomas? Teniendo en cuenta que la mayoría de casos son producidos por un virus, los síntomas iniciales pueden ser muy inespecíficos. Por ejemplo, es típico que haya cansancio, dolor muscular y de cabeza. Además, se suele producir fiebre. Cuando la patología progresa, los síntomas suelen ser más intensos. Puede haber convulsiones, pérdida de conocimiento e incluso problemas al hablar. Sucede, además, que algunas personas pierden la sensibilidad en zonas del cuerpo. En el caso de los bebés, puede ser muy difícil apreciar los síntomas. Los niños suelen estar irritables, presentar vómitos o no alimentarse correctamente. En los casos más graves, se llega al coma. Si no se trata, la encefalitis conduce a la muerte. ¿Cuál es el tratamiento de la encefalitis? Para poder diagnosticar esta enfermedad, se necesitan realizar diferentes pruebas y estudios. En primer lugar, es esencial realizar análisis de sangre y de orina. Esto permite orientar el diagnóstico y las posibles causas. Normalmente, se realiza una resonancia magnética o un TAC para observar el cerebro. En algunas ocasiones, es necesario hacer una punción lumbar. Con ella se extrae líquido cefalorraquídeo que, al ser analizado en el laboratorio, puede confirmar la causa. Para tratar la encefalitis, lo primero es mantener a la persona estable y en reposo. El tratamiento incluye medicamentos analgésicos como el paracetamol y antiinflamatorios no esteroideos, AINES. ¿Qué hacer ante los síntomas de encefalitis? Si bien en los niños es una patología de difícil diagnóstico, algunos signos pueden orientar la sospecha. En los adultos será la presencia de dolor de cabeza intenso y fiebre, más alguna alteración en las funciones cognitivas. Hay algunos virus de la encefalitis para los que sí existe un tratamiento específico. No obstante, no siempre es así. Es muy importante que, ante cualquier síntoma, se consulte con un médico. La encefalitis representa un riesgo vital.